Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, del sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el veinticuatro De los leikers siempre en la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo las capas, cachil, saliendo del aeropuerto Veteo yo sin zapatos, rompiendo Tienes todas mis cuentas de banco y el número de la mastel Cali, tu eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega el estudio La peli roja chichando es la marca que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mi me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me pregna Pregna Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casadas Hay una soltera La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casadas La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de listen al fin Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro Se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chinguitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleven con medallos Quieren que la monten en carro del año Que a una la coja, a la otra la apreta Y a las otras dos les dejo en el baño Digan que más quieren hacer El de Rila va a entretener En la casa gigante y un party en el yate que quiere tener No se si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casadas Hay una soltera La otra me dio su agua y si no la llamo se desespera Nosotros somos los cabos del trap Nosotros somos los cabos del trap Mr. Myers Trap Cap Maluma Santana The Golden Boy Brian Myers Jumel All Star, baby Mira Jumel Dímelo Ganda Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco con verte bailar Matar la liga pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú me like Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas